Fin de Espacio Publicitario Tenemos una forma diferente de hacer periodismo. El profesionalismo es nuestro estilo. Estamos listos para analizar los hechos noticiosos de mayor importancia. Somos una nueva alternativa profesional de la comunicación social. De Frente, periodismo de opinión e investigación. Un espacio exclusivo para encontrar alternativas de solución ante la problemática social. 60 minutos creados para ser la voz y el sentir de la gente. De Frente no solo es noticia. De Frente es el corazón del pueblo. De Frente. Lunes, miércoles y viernes de 15 a 16 horas por Radio Ondas Carchenses. 107.3 FM con la dirección de Johnny Edgardo Chamorro. Comunicación frontal. Las tres de la tarde tienen ya 48 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía a través de 107.3 FM Radio Ondas Carchenses. Y 1250 en Señal AM. Les recordamos que también estamos a través de Facebook Live por el perfil de Frente con Johnny Edgardo. Ya contamos en los estudios de la radio con la presencia de la concejala Adriana Portilla, con quien vamos a tratar el tema de la presentación de la ordenanza que promueve el fortalecimiento intergeneracional en beneficio del adulto mayor a través del voluntariado social en el Cantón Tulcán. Bienvenida, estimada ingeniera Adriana Portilla, a los estudios de Radio Ondas Carchenses. ¿Y de qué trata esta ordenanza? Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer el espacio para poderme dirigir a la ciudadanía del Cantón Tulcán y dar a conocer esta importante ordenanza que, como su nombre lo indica, pues es procurar el fortalecimiento intergeneracional a través del voluntariado social en el Cantón Tulcán, beneficiando a los adultos mayores como objetivo principal. Dentro de esta ordenanza, bueno, se ha venido trabajando en diferentes aristas, se ha trabajado tres aspectos importantes, los cuales son el espacio activo de los adultos mayores, el fortalecimiento en sí intergeneracional, lo importante que es mantener y fortalecer las relaciones a través de espacios recreativos, sociales y culturales entre niños, adolescentes, jóvenes y el adulto mayor. Y la otra arista muy importante, pues es el voluntariado social. Dentro del espacio de fortalecer el tema intergeneracional, vamos a tratar de establecer en este marco jurídico, en armonía con las normativas nacionales, actividades y proyectos desde la Municipalidad de Tulcán, que pretendan fortalecer estas experiencias. Hablemos de lo importante que es la experiencia y la sapiencia de nuestros adultos mayores, pero también la energía y la juventud de los jóvenes. Si bien es cierto, dentro de la ciudad de Tulcán, la provincia del Carchi, tenemos varios grupos de voluntarios juveniles, como son las pastorales sociales, como son otros grupos juveniles, la misma Cruz Roja, personas que han contribuido en el desarrollo de esta ordenanza. Si bien es cierto, ellos tienen su agenda para realizar proyectos en beneficio de los adultos mayores, con sus dinámicas, con su expertise como jóvenes y tratando de involucrar a este sector, pero muchas veces paralizan este tipo de actividades porque no hay una corresponsabilidad de ningún organismo gubernamental, ya sea nacional o local. En ese sentido, amparándonos en primer lugar en la Ley de Participación Ciudadana, en su artículo 37, que ya reconoce el voluntariado social dentro de esta ley, y considerando que los grupos juveniles hacen este tipo de labores, se ha pretendido hacer esta ordenanza, con la finalidad de que la Municipalidad de Tulcán sea ese aliado estratégico donde los jóvenes puedan ir a golpear las puertas y poder recibir apoyo, coordinación logística para este tipo de actividades. Ingeniera, ¿cómo hacer, pero cómo hacer el fortalecimiento generacional de un adulto mayor? ¿Qué habría que hacer? O sea, ¿cómo van a ser beneficiados en este aspecto los adultos mayores? Bueno, yo creo que es importante potenciar las fortalezas, las capacidades y conocimientos de las diferentes generaciones en beneficio de la sociedad. Recordemos, Johnny, años atrás cuando se realizaban libros que nos hablaban de las experiencias y de las anécdotas de cada una de las parroquias, donde justamente Luis Vázquez promovía estos libros a través de la Municipalidad de Tulcán y contaba cuáles eran las historias y las anécdotas de cada parroquia y cómo trasladarlas a los jóvenes y no queden en libros muertos, por decirlo así. Es solo un ejemplo de que la historia está en nuestros abuelos, de que las costumbres y el fortalecimiento que nosotros queremos lograr es desde nuestros abuelos a nuestros jóvenes y desde nuestros jóvenes a nuestros abuelos. Hay varios proyectos exitosos a nivel internacional, básicamente en España, en La Rioja, en donde se realizan este tipo de actividades y no únicamente se involucran a los adultos mayores en asilos o auspicios, sino más bien son los gobiernos los que promueven estos espacios, pero aliándose estratégicamente con los jóvenes. Es por eso que le decía, Johnny, ya vendrá aquí el liderazgo que tengan las personas que van a manejar estos proyectos en la Municipalidad de Tulcán, porque si bien es cierto, como concejal, se presenta la ordenanza, se formula la ordenanza y se trata de que esta ordenanza se pueda aprobar, pero ya es otra cosa la aplicación ya desde la Municipalidad de Tulcán y dejar sobre todo que a estos grupos de jóvenes puedan realizar sus actividades sostenibles en proyectos que se vayan canalizando con nuestros adultos mayores. Hay varias actividades que se pueden realizar, Johnny. ¿Qué serían, cuáles en este caso? ¿Qué proyectos serían? Por ejemplo, hablemos de los huertos, sí, hablemos de los huertos, hay muchas personas de aquí, muchos grupos que son animalistas, se puede… perdón, que son… que son defensores de la naturaleza. Ecologistas. Se puede realizar este tipo de proyectos con nuestros adultos mayores, desde su sapiencia que tienen. Hay también grupos animalistas para rescatar a nuestros… ¿Qué papel cumplirían en este caso los adultos mayores? Depende ya de cómo lo formules el proyecto, Johnny. Por eso, este proyecto, recordemos que uno de los objetivos de desarrollo sostenible es reducir los índices de desigualdad a nivel mundial. Y uno de esos objetivos es involucrando al adulto mayor en todos los proyectos. Y lo vuelvo a decir, actualmente nuestros adultos mayores cumplen su ciclo, sus 65 años y empiezan a irse a su casa. La sociedad no lo regresa a ver y ese es el peor error que nosotros como seres humanos podemos hacer contra los adultos mayores. En el caso del huerto, por ejemplo, hablemos concretamente de este proyecto que sería de un huerto, ¿cómo sería beneficiado el adulto mayor? ¿Qué haría? Los secretos de los adultos mayores, hablan de la luna, hablan de los remedios caseros, que si el cafecito molido, que… o sea, hay varias técnicas que los adultos mayores pueden apoyar a aquellas personas que se dedican a este tipo de actividades. Sin embargo, ese es un ejemplo, ¿no? Ya depende de la municipalidad de Tulcán qué proyectos pueda priorizar. Lo que sí, como concejal en este caso, he formulado este marco jurídico que involucre a los adultos mayores en todos los espacios. Desde la municipalidad de Tulcán, en los propios proyectos, mira, Johnny, algo interesante que debo comentarte, yo estoy haciendo una fiscalización a los convenios del MIES que firmaron con la municipalidad de Tulcán. Desde el año 2019 no se ha firmado ningún proyecto en beneficio del adulto mayor. Preocupante. Preocupante. Entonces, tanto en este caso el gobierno no ha mirado en Tulcán un espacio donde la municipalidad pudiera firmar un convenio del adulto mayor. Tampoco hay proyectos dentro de la municipalidad que vayan en beneficio del adulto mayor. ¿Esta es gestión de la autoridad cantonal o del MIES? En el caso de los convenios es básicamente del MIES las partidas que ellos tienen para poder ejecutar con las municipalidades de Tulcán, pero no lo ha hecho con esta municipalidad de Tulcán. Ahora… Porque en días pasados se vio que firmaron en otros cantones. Se firmaron en otros cantones, aquí en Tulcán no se lo ha hecho. Entonces, eso es importante de que el municipio empiece a articular proyectos que vayan en beneficio del adulto mayor. Mira, cuando formulaba esta ordenanza era preocupante ver que había varias ordenanzas en varios cantones y digo preocupante porque eran una copy page de la ley. Ya. Que si la exoneración del 50% en el transporte, que si el pago, la exoneración del impuesto predial. Son cosas que por ley nosotros debemos cumplirlas. Que ya están, ¿no? Que ya están, ya están formadas y lo que tienen que hacer los municipios es cumplir. Esta ordenanza, en cambio, tiene una connotación diferente que es dejarle esa responsabilidad también a nuestros jóvenes, ¿sí? Que nuestros jóvenes empiecen a valorar lo que es un adulto mayor. Todo lo que se puede tener sobre el adulto mayor y generar proyectos que vayan en beneficio de ellos. Una de las connotaciones importantes para poder recibir o condiciones importantes para poder recibir la logística de la municipalidad, el apoyo de la municipalidad, justamente es involucrar en sus proyectos a los adultos mayores, en cualquier campo que lo fueran así. Cuando yo me reunía con las pastorales juveniles, ellos me decían, ¿cómo poder articular pronto el campamento de la meset que ellos hacen para los niños de escasos recursos y poder beneficiarse de la municipalidad de alguna manera, involucrando adultos mayores? Entonces, yo les decía, una mañana deportiva entre jóvenes y adultos mayores, ¿ya? Que pueden ser los encostalados, que pueden ser los juegos tradicionales, cosas que se están perdiendo con nuestros jóvenes por el tema de la tecnología y que los adultos mayores nos pueden refrescar la memoria y nos pueden ayudar a rescatar esas tradiciones que tanto ponderamos a veces, ¿no? De rescatar las tradiciones, de rescatar las tradiciones, pero no sabemos ni cómo hacerlo ni cómo articular. Esta es una ordenanza que nos va a permitir también trabajar con ese voluntariado social, con esos jóvenes que tienen muchas ganas de darle espacio a estas actividades importantes y también esta ordenanza también tiene algo muy importante, que es la protección de los derechos a los adultos mayores a través del Consejo de Protección de Derecho. Antes de continuar con ese tema, se habla de que el fortalecimiento se lo haría a través del voluntariado social, ¿qué son quienes acá en Tulcán? Bueno, hay varios grupos de voluntariado social, mira la misma Cruz Roja, están las… O sea, ya sería ley para ellos en este caso. Están las pastorales juveniles, es un marco jurídico que te permite articular. En la Ley de Participación Ciudadana lo establece ya el voluntariado social como algo legal, es decir, no necesitas ser jurídico tú para realizar tu voluntariado social. Entonces, bajo esa ley, tú puedes articular dentro de la Municipalidad de Tulcán convenios y proyectos que te puedan ayudar a generar estos espacios. Ingeniera, pero si es voluntariado, ¿cómo? Si es voluntario el trabajo. A ver, vamos a hablar. ¿Cómo normarlo para que puedan inmiscuirse dentro de esta ordenanza? Ya, en este caso es importante aclarar y bien la pregunta, ¿cómo lo hago? Soy pastoral juvenil, mi grupo económico, mi grupo de edad está entre los 15, 16 y hasta los 17, 18 años, que es cuando ya se van a la universidad y ya no pueden formar muy activamente estos grupos. Remuneración económica, lo que sus padres le den, básicamente hablaremos de que unos 10, tal vez dólares semanales o tal vez menos. En ese sentido, tengo yo, para poder generar espacio, no lo tengo. Entonces, por más buena intención que yo lo tenga de ser voluntario, no tengo el recurso necesario. Pero la Municipalidad sí tiene bus, la Municipalidad sí puede articular materiales didácticos, la Municipalidad de Tulcán sí puede generar la dotación de espacios públicos para realizar actividades. Entonces, ahí es donde se va complementando ese quehacer y esa relación intergeneracional con el municipio de Tulcán como aliado estratégico. Es gestión municipal en otras palabras. Es básicamente la articulación que tengan los grupos juveniles de voluntariados y también la Municipalidad de Tulcán, porque la Municipalidad de Tulcán ya también tendrá que incluir dentro de sus proyectos un recurso municipal que asigne también este tipo de proyectos dentro de su POA. Sí, es decir, las jefaturas de inclusión social, patronato municipal, el Consejo de Protección de Derechos ya tendrán que también articular proyectos y programas que vayan en beneficio del adulto mayor. Y dentro de esos proyectos y programas van a tener que también acoplar los que la ciudadanía o la sociedad civil los presente como voluntariado. A once meses de culminar la administración, ¿ha habido alguno de estos proyectos con relación al fortalecimiento del adulto mayor? En este caso no, por eso es la preocupación de presentar esta ordenanza. Durante todos los tres años y más que llevamos. No ha habido. En primer lugar porque el adulto mayor está considerado dentro de los sectores prioritarios y recordemos que la pandemia hablaba de ciertas restricciones para los sectores prioritarios. Entonces, básicamente podría ser esa la razón, pero no ha habido espacios que generen esta oportunidad de fortalecer el envejecimiento activo. Y al hablar de envejecimiento activo, nos vamos a la parte social, nos vamos a la parte cultural, nos vamos a la parte recreativa y sobre todo ese afianzamiento de relaciones que tanto hacen falta. Como yo lo mencionaba, hay países donde tienen proyectos exitosos. Mira, las mujeres que han sido víctimas de violencia de género en España acuden donde las adultas mayores mujeres con la finalidad de aprender a cocinar, con la finalidad de aprender a abordar, con la finalidad de aprender varias técnicas que van a hacer a futuro su sustento económico y poder salir de esa violencia de género que han tenido. Entonces, sí, mirar en nuestros adultos mayores esa posibilidad de aprender de ellos y de que ellos también aprendan de nosotros y darles una vejez digna. Ahora, en la segunda parte que íbamos a entrar, ingeniera, ¿cómo es el tema de la protección con esta ordenanza para el adulto mayor? Bueno, es importante que para efectos de análisis de situaciones que pongan en riesgo el ejercicio o cumplimiento de los derechos de las personas, el Consejo Cantonal de Protección debe formar o debe conformar rutas estratégicas de defensa a las personas adultas mayores. Esto es a través de conformar inclusive una mesa intersectorial de adultos mayores, con la finalidad de que los organismos gubernamentales puedan apoyar este tipo de asuntos de protección. También difundir en los medios de comunicación, en los espacios donde podamos articular comunidades educativas, comunidades parroquiales, se lo puede hacer también los derechos de las personas adultas mayores y no sentarlo en una ordenanza como ya lo había mencionado, como en otros cantones, sino más bien concientizar de que esto es una ley y de que esta ley se debe cumplir. El 50%, por ejemplo, de los pasajes a los adultos mayores, si un adulto mayor no presenta su carnet, no está ya con el bastón, te cobran la tarifa completa. Entonces, van a ver este tipo de campañas a través de las mesas intersectoriales que pretendan coadyuvar a la protección de nuestros adultos mayores. Entonces, mirar también que no haya mendicidad y abandono en los adultos mayores y poder coordinar con las entidades gubernamentales como el MIES este tipo de situaciones, que de hecho se lo hace a través del Consejo de Protección de Derechos, pero hay que fortalecerlo. El Consejo de Protección de Derechos cada vez debe ser más proactivo, debe tener más delineadas sus rutas, debe tener más delineado su procedimiento para denuncia en caso de mirar violencia en el adulto mayor. Tenemos un mensaje que nos hace llegar a Alexander Salas. Dice, buenas tardes, como representante de la Red Juvenil Amistades, felicitar y reconocer el trabajo de la señora concejala, a la vez agradecerle por tomarnos en cuenta a nosotros y a otras organizaciones sociales juveniles y demás colectivos para dicha socialización. Sin duda, para quienes nos dedicamos a la ayuda social desinteresada, es una herramienta que nos permitirá ampliar la capacidad de ayuda social a las personas que más nos necesitan. Felicitamos la labor de la ingeniera Adriana Portilla al construir una ordenanza en el apoyo de todos los sectores involucrados. Es un mensaje de Alexander Salas que nos está sintonizando a esta hora de la tarde. Ingeniera, entonces, está calando bien la ordenanza en los sectores voluntarios. Sí, es importante mencionar que, como lo había dicho, hicimos algunas reuniones. La primera pues se la hizo con los voluntarios o los líderes de las pastorales juveniles. En una segunda instancia nos reunimos también con grupos juveniles. Están solicitando la socialización, Ingeniera, ¿no? Ya se socializó, ya se socializó. Más bien, gracias a Alexander, a los grupos también que participaron por sus importantes aportes, porque realmente hay un compromiso de trabajar en esta ordenanza y un compromiso de seguir fortaleciendo sus espacios. Y como lo dicen, si hay alguien que no mira con intereses políticos, con intereses personales, son los jóvenes. Y eso hay que aprovechar. Las entidades gubernamentales y locales debemos aprovechar esas buenas intenciones de los jóvenes. Tenemos una pregunta que nos hacen llegar a nuestra mesa de prensa. Muy poco se cumplen estas ordenanzas, dice. Bueno, es importante mencionar de que, en realidad, sí hay inconvenientes con las ordenanzas, ¿no? En lo particular, yo me he permitido fiscalizar algunas ordenanzas que en realidad no se están cumpliendo. Se ha hecho el informe correspondiente al señor alcalde. No he sido contestada sobre ninguna de estas informes. ¿Cuáles nos están cumpliendo? Por ejemplo, yo me había permitido presentar una ordenanza del deporte, la cual se demoró mucho en ejecutarse. La aprobamos en septiembre del 2021. Ya es ley. Sin embargo, bueno, se tuvo que hacer esta fiscalización porque en algunos espacios se seguía cobrando por parte de los instructores porque no estaban contratados, no se había tomado en cuenta algunas aristas de la ordenanza. Inclusive había un problema en el registro oficial, no se había sentado el rubro correspondiente de ello. Entonces, en realidad, como concejales, nosotros lo que hacemos es legislar. Al legislar, en este caso hablo a título personal, esta ordenanza es de mi formulación, hacer el seguimiento. En el caso, como le digo, de la ordenanza del deporte, yo me permití formularla a sí mismo, socializarla, se la aprobó y luego yo me encontré con algunos inconvenientes ya en su ejecución. Hice el informe de fiscalización como me corresponde y pues de alguna manera eso se va canalizando y se va haciendo que se vayan regulando. Otra mira, otra propuesta, otra fiscalización que yo hice a una ordenanza es justamente a la de la instalación de vallas publicitarias en la ciudad de Tulcán, porque realmente es un desorden y es un problema que se estaba teniendo o se sigue teniendo con la instalación de estas vallas. Hay varias en la ciudad de Tulcán que están en completo deterioro. Entonces, me permití de igual manera hacer esta fiscalización a esta ordenanza y así, bueno, he ido también haciendo fiscalización al tema de las áreas verdes. Pero se han determinado los responsables, en este caso, del incumplimiento, que sería en este caso los directores. Como fiscalizadores, nosotros hacemos nuestro trabajo. En este caso, y bueno, yo no puedo saber qué fiscalizaciones hayan hecho los compañeros concejales. Yo hablo por las mías a título personal. Los informes de fiscalización que yo los he presentado como Adriana Portilla también han ido dirigidas a ordenanzas. Han sido emitidos los informes al señor alcalde y ya está en manos del señor alcalde sancionar o seguir las recomendaciones que como consejal se hace. Pero dentro de la contestación, estimada ingeniera, le debieron hacer conocer que ya fueron sancionados en este caso. Es lo que me permitía indicarle hace un momentito que no hemos sido contestados. En este caso, ojalá se pueda continuar oficiando para que hayan los responsables. Bueno, normalmente lo que nosotros, bueno, al menos lo que yo procuro hacer es cumplir con mis responsabilidades y pues lo que se hace es mirar, puntualizar en conclusiones lo principal. Por ejemplo, en el caso de las vallas, el riesgo que se está ocasionando de pronto a los transeúntes. Recordemos que una valla cayó en la avenida Veintimilla. Gracias a Dios se dañó un contenedor de basura. Digo gracias a Dios porque pudo haber estado botando la basura alguna persona y hubiese sido unas consecuencias terribles tal vez. Y bueno, nosotros, yo lo que he hecho es presentar ese informe, determinar todas las vallas que se encontraban en mal estado. Y bueno, ya depende de la Municipalidad de Tulcán la responsabilidad de esto. Y así en otras situaciones que uno ha podido fiscalizar, bueno, son varios temas. Yo me centraba básicamente a la pregunta de la señora y en realidad tiene mucha razón. Hay varias ordenanzas que no se cumplen. Mire, con mucha preocupación, yo me he permitido decirlo en el seno del Consejo Municipal, el tema de la ordenanza de las aceras, ¿no? Y de alguna manera ver cómo no se está respetando también la zona azul. Vemos que en este mismo momento no había dónde estacionarse. Y es porque, bueno, pues se podría decir arbitrariamente se colocan conos de seguridad, se colocan sillas, se colocan varias cosas en zonas azules que, de acuerdo a la ordenanza, pues están disponibles para quienes tengan su vehículo, hagan el pago de la zona tarifada, pero no se está mirando eso. Igualmente, como yo lo decía, las aceras tenemos ese problema de los bloqueos con diferentes cosas que les ponen a las aceras y que es imposible transitar ya en las aceras del cantón. Hay la ordenanza, nosotros como concejales la hemos aprobado esta ordenanza, pero lamentablemente no se cumplen, ¿no? Entonces, aquí sí es importante hacer un llamado a la dirección de control, que realmente es la dirección que fue creada en esta administración para controlar, como su nombre lo indica, pero que en realidad sí deja mucho que decir en el tema de control de algunas cosas. Lamentable, ojalá se puedan tomar los correctivos necesarios. Ya para concluir, estimada ingeniera, ¿qué falta para ya que esta ordenanza sea ley cantonal? Bueno, ya existe la disposición del señor alcalde de trasladarla a la Comisión de Igualdad de Género para un informe preliminar previo al análisis de la Comisión de Legislación y Fiscalización. Tenemos una buena expectativa en lo personal, he recibido la felicitación del Consejo Intergeneracional para la Igualdad de la Ciudad de Ibarra por ser la primera ordenanza a nivel nacional que se la está haciendo en este sentido y que podría replicar en los demás cantones. Justamente el día de mañana he sido invitada al lanzamiento de la Agenda para la Igualdad en la Pontificia Universidad Católica de Quito. Estaremos allí porque justamente desde esta Agenda de Igualdad se va a solicitar que se asignen presupuestos también para el cumplimiento de lo que por ley le corresponde a los consejos de protección. ¿No se tiene fecha aún de la entrega del informe? Bueno, esperemos que sea mínimo en un mes que pudiéramos estar ya promulgando en el registro. Vendría el primer debate, segundo. Así es. Perfecto. Queremos agradecerle a la ingeniera Adriana Portilla, concejala del Cantón Tulcán, quien presentó, me olvidaba, ¿qué fecha fue que presentó la ordenanza? El 4 de abril. El 4 de abril presentó la ordenanza en favor del adulto mayor. Nosotros ponemos punto final a esta programación y les invitamos para que el día miércoles nos reencontremos en una entrega más de este, su espacio de opinión e información de frente con Johnny Edgardo. Les esperamos en punto de las 3 de la tarde del día miércoles y agradecer a nuestro equipo de producción, a Bayron Villarreal y a los controles de Daniel Narvaeza. Una buena tarde. Muchas gracias. Gracias.